Ay amorcito, ya me voy a trabajar, gracias por el deceno, está bien rico, gracias mi amor. Vaya amor, yo te digo que vayamos donde tu mami dentro de una semana, pero vas a ir rompiendo años, pero no sé, no sé qué decir mi voz, y damos un paseo. Mira esa como que es la monica mía, ay ella es, ¡no es loca! ¡No, para, para amor! ¿Quién era esa mujer? Amor, es mi ex mujer, es mi ex mujer, tranquila, preciosa. No te vayas a bajar, no te vayas a bajar. Yo lo he pasado a manejar, tranquila, tranquila. No te va a lastimar. Salí, no seas cobarde, da la cara Mónica, ¿qué te pasa? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo que quién es esa mujer? Esa mujer es mi novia ¿Qué? ¿Cómo vas a estar ocupando mi lugar? Esa es mi lugar ¿Qué lugar lo perdiste hace muchos años, Mónica? ¿Pero por qué decís eso? Ya, te voy a refrescar la memoria Ay, amorcito Ya me voy a trabajar Gracias, lo viste por el deseo y me está bien rico Gracias, mi amor Adiós Cuídate, mi amor, que te vaya bien Gracias, mi amor Adiós, precioso Gracias, mi amor Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Qué mala onda! Tengo que avisarle a Mateo Mi teléfono Este Mateo, no sé si decirle Sí, sí, te voy a decir Mateo Hola, hola, ¿cómo estamos, Antonio? Por aquí, mira, con un gran dilema ¿Qué pasó? No sé si me lo vas a creer, pero Tu mujer te es infiel ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí ¿Y cómo decís eso? Lo que te dije, si querés Ven y te viste para la casa de regreso ¿Y qué pasa? ¿Hay alguien ahí ahorita? Vos ven y te vas a ver Que lo que te digo es verdad Vale, vale, gracias, gracias viejo Ahorita, ahorita voy Vale, chico, aquí te espero Cero ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué pasa, Mateo? De que cuando vos te fuiste Ah, que adentro está Ahorita, Juan Ahorita lo hay Espérate Cuidado ¿Tres? ¡Ay, madre de mi amor! Espérate ¿Qué pasó? ¿La puerta? ¿Me escuchaste? ¿Quiere tu marido? Sí, mi marido Sólo él tiene llave ¡Andate, andate! ¡Andate! ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Andate! ¡Por el barro! ¡Por el techo! ¡Sale! ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Mónica! ¡Mónica, no! ¡Mónica, no! Mi amor Hola, mi amor Mi amor ¿Qué haces así desnuda? ¿Ah? Y la cama todavía está arreglada, mi amor ¿Ah? No, no, mi amor Dejate de babosada Aquí hay un hombre Decime dónde está Sí, vos que no sos hombre, pues No, no, seas ridícula Aquí hay un hombre Decime, me decís ridícula ¿Y cuál hombre? Decime dónde está ¿Veja a alguien más aparte de vos? Mi amor, me acaban de hablar de que estabas con un hombre aquí en la casa Ah, o sea que crees en otra gente y no en mí Yo te estoy diciendo que no hay nadie más que no se va a... Pero me lo confirmaron, mi amor ¿Cómo no voy a pensar eso? ¿Ah? Qué desgracia con vos Después de tantos años venís a desconfiar, a dudar así de mí, de tu mujer, de la persona que nunca le ha fallado ¿Crees que ese es justo? Pues sí, mi amor, pero veo estos indicios y me dan cosas ¿Cuál es indicio? Estar comiendo, estar leyendo tu libro, tener calor, irme a bañar, esos son indicios Si eso te parece indicio, sabes qué Mi amor, discúlpame, discúlpame, mira Está bien, me voy de la casa porque yo ya no puedo estar con una persona que está dudando de mí Mi amor, es que mira, yo me pongo mal No, mi amor, nada, mi amor, nada Solo de pensar que alguien se está comiendo esas perritas de pollo americano, mi amor, por favor ¿Sabes qué? No, me voy de aquí Mi amor, pensadlo bien, ¿qué estás haciendo? Este Antonio ¿Qué onda, Mateo? ¿Cuándo te fue? Todavía venís así, tan galán a saludarme, después de lo que hiciste ¿Yo qué te hice? Por vos mi mujer se fue, fíjate Ah, se fue Mira, como podés inventar de alguien que se mete con otra persona, vengo, no encuentro a nadie Eso es pura mentira, pura casaca, lo que me dijiste Ah, ya se comenzó Yo vine, la encontré y hice en Cachimbó y se fue Por tu culpa Y me venía a saludar bien Cachimbó y bien fresco estás ¿Ah? ¿No ves lo que hiciste? ¿Ah? Y el perro acentuable Y eso Y eso Ay, ya me puedo, ese baboso, mano Usted la aplicó De tu ventana del cuarto se bajó aquí Y no lo viste, ¿verdad? Contame por qué se fue Se fue porque yo le reclamé bien cachimbado Y ella me dijo que no le tenía que andar reclamando Que no encontré nada Y se fue, se caprichó y se fue Ah, la indignada Ey, hombre, pero Hoy sí, hoy sí Qué bien que se fue, de veras Imagínate metiéndose con ese maje Y ese maje me lo ha negado Como no sabés, el baboso que Mira, yo no sé cómo ha hecho, pero ahí se tiró Y no es el baboso que va a lo último del estante Del súper, pues Yo veía como la miraba Sí, sí Puglia, mano Ey, gracias Con gran problema, amigo ¿No andás tomando, puro loco? No, me voy a tomar otra, pero de alegría De la que me libré con esa vieja Horrible ¡Gracias, papá! Así ves Me tragaba todas tus mentiras Me tragaba todos tus engaños Pero ¿sabés qué? Gracias 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 a todo eso que hiciste Puse en tu lugar A una persona que de verdad valía la pena No lo creo, no creo que valía la pena Esa chiquitita Pues créeme que sí Desde que te fuiste Soy el hombre más feliz del mundo Y con esta mujer No con vos Así que por favor Apartate del camino Y déjanos pasar Seguí con tu vida Y gracias ¡Gracias!